¡Suscríbete al canal! ¿Qué se hacen para las campañas electorales? ¡Acompáñenos! ¿Inecesariamente? ¿Para qué hacer tanto gasto si al final cuenta? Eso ya queda en el pasado y de parte bien pueden utilizar ese dinero para mejorar, no sé, un parque, las escuelas. Al fin y al cabo sale de nuestro dinero, como quiera eso. ¿Qué se hacen para las campañas electorales? Siento que es un gasto innecesario de cierta manera, pero pues si el gobierno lo aprueba, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pues es un gasto exagerado, ¿no? Muchas veces no bien justificado. Al final de cuentas nos viene dejando sin fondos para el país y yo opinaría que se debería nombrar un porcentaje. Pues en mi modo de ver están gastando mucho dinero, ¿no? La verdad son gastos que podrían servir para gente que lo necesita, más que nada. Yo digo que es mucho dinero lo que se gasta en campañas y debería estar encaminado a programas rurales, más que nada. Pues son muy excesivas, las propagandas a veces que pegan, digo, es un gasto innecesario, que a veces que se pueden invertir en otras cosas que es más útil. Por ejemplo, arreglar las calles que tienen muchos baches. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de las personas piensan que estos gastos son innecesarios y se podrían usar para algo mejor. Informo por ustedes, G.R. Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. Gracias por ver el video.